Música Tan como antes Al más que antes Solo sé Música Siento que te alertan De las cosas Dudas increíbles Suenso ser No quedas de soledad Y viajar Más nada más No quedas de soledad Y viajar Más nada más Música 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 Duda sin creírles de tu ser Llenas de soledad y llanas A pasar amante Llenas de soledad y llanas A pasar amante Llenas de soledad y llanas A pasar amante Llenas de soledad y llanas Llenas de soledad y llanas A pasar amante A pasar amante Llenas de soledad y llanas Llenas de soledad y llanas A pasar amante A pasar amante Llenas de soledad y llanas Llenas de soledad y llanas